Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una extensión con soque. Para esto, ¿qué materiales vamos a usar? Vamos a usar una cuchilla o cúter, vamos a usar un desarmador, en este caso desarmador mixto tenemos. Vamos a usar cable mellizo número 14. Vamos a usar también un enchufe de 10 amperios, cuya capacidad es 10 amperios y un socket colgante, cuya capacidad es 10 amperios. Bueno, vamos a iniciar instalando el enchufe. Bueno, en este caso vamos a quitar la recubierta. Bueno, ya tenemos los dos cables pelados, como se dice. Vamos a proceder a instalar el enchufe. Bueno, como siempre les aconsejo, ¿no? Muy importante es fijar bien los cables. Muy importante fijar bien los cables, para evitar que se desprendan. Ya es cosa sabida, si choca este polo con este polo y está energizado el cable, se produce cortocircuito, ¿no? Entonces, para evitar eso, o para evitar que se desprenda un cable, es importante fijar bien los cables. Hay que atornillar bien los cables, para evitar ese tipo de incidentes. Hay que atornillar bien los cables. Vamos a proceder a asegurar el cable. Ahí está. Vamos a proceder a fijar el otro cable. Ahí tenemos. Ahí está. Entonces, vamos a proceder a poner la recubierta del enchufe, ¿no? Ahí está. Bueno, ya tenemos instalado lo que es el enchufe. Y vamos a proceder a instalar lo que es el socket, ¿no? De la misma manera, vamos a iniciar retirando la recubierta del cable. Ahí tenemos. Puedes usar la distancia del cable que uno desee. En este caso, yo estoy usando tres metros de cable mellizo, ¿no? Eso es muy indiferente. Puedes usar la distancia que necesites en casa. La distancia que necesites. Ahí tenemos. Ya tenemos ya pelados los dos cables. Y vamos a proceder a la instalación. En este caso, un mismo consejo, hay que fijar bien los cables para evitar que se desprendan. Ya hemos sujetado el primer polo. Ahora vamos a sujetar el segundo polo. Bien, ya tenemos. bueno ahí están nuestros dos cables bien sujetados y miren qué error hemos cometido no hemos colocado la tapa bueno ya arreglamos ahí vamos a proceder a colocar la tapa o recubierta del socket bueno y con esto ya estaría terminado todo lo que es la instalación en este caso hemos instalado el enchufe de un socket ahora vamos a probar si realmente funciona nuestra extensión con socket vamos a colocar un poco vamos a colocar un poco ahí tenemos vamos a colocar nuestra corriente y vamos a ver bueno ahora vamos a colocar y ahí está amigos como podemos ver ahí tenemos nuestra extensión con socket ahí está el consejo que le podemos dar es que sujeten bien los cables tanto del enchufe como del socket para evitar que se desprendan muchas veces si no funciona es simplemente porque se ha desprendido bien el cable acá en el enchufe o se ha desprendido el cable acá en el socket bueno amigos como siempre les agradezco por ver el video y como siempre si les gustó el video comenten ponganles un like y no se olviden suscribirse al canal para poder seguir creciendo bueno conmigo es hasta una próxima edición nos vemos amigos vamos a ver vamos a ver